5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola queridos amigos, queridos changos, como andan todos por ahí, espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Juega el líder del campeonato, juega el puntero, juega River contra Neubel Solboy de Rosario. En Rosario, un Neubel que viene de unas buenas victorias, un River que va a ser con algunos jugadores que no suelen ser titulares habitualmente. Vamos a ver cómo nos va, espero que siga andando bien la michoneta, vamos a ver qué pasa. Lo vamos a vivir juntos aquí en el canal de Franco Bonetto, el canal de la Liga Argentina. Querido amigo, antes de que empiece el partido te voy a invitar a una plataforma amiga, OneSbet, es la mejor plataforma de apuestas de todo el mundo. Se vienen partidos increíbles para River, para Boca, en Copa Libertadores, también en la Liga Argentina, pero no solo eso, también Champions League, los otros partidos de Copa Libertadores, infinidades de ligas en las cuales podés apostar por eso, apoyá a tu equipo apostando en OneSbet. Además en esta plataforma también vas a encontrar diferentes deportes en los cuales apostar con mis amigos y socios de OneSbet. Además vas a encontrar una sección que se llama OneX Games, en donde vas a encontrar juegos populares y divertidos, donde ganar mucha platita. Lo más importante para todos ustedes es que te ofrecemos un bono de hasta 100 dólares con mi código promocional. El código lo vas a encontrar en la descripción y en el primer comentario fijado amigo. Ya sabés, ¿qué estás esperando? OneSbet. Y arranca señores, ya se juega el primer tiempo, sí, en Rosario, juega Newell y juega el líder del torneo. Salga como salga. Dale la contra, dale la contra. De la cruz, de la cruz. Oh, buena concha de la lona. ¡Nada! 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 Con Geinze siempre voy a tener un momento especial, porque fue la primer video reacción de mi canal, fue un gol de Geinze. ¡Mete en el centro! ¡Más pasado! Pero hay quien que perdió. El primer gol, lo pueden encontrar en la descripción, el primer gol, mi primera video reacción fue en el Mundial 2010 con un gol de Geinze. ¡Mira Ryan, Aguirre, un gol de hermano! ¡Lo esperó arriba de frente! ¡Aguirre, esperó rescalde! ¡Aguirre contra dos, muy buena! ¡Aguirre! ¡Después falta! ¡Sí señor! ¡Sí, después sí falta! ¡Está muy enojado González Pires en el suelo! ¡Uuuh! ¡Sí, y es mamá de la rodilla! ¡Te digo que es una jugada que tranquilamente... ¡Roja es! ¡Es roja! ¡Es roja vieja! ¡Te agarró la rodilla! ¡Está cerca la vitro! ¡Está muy cerca! ¡Uuuh! ¡Roja! ¡A casa! ¡No, no se puede salvar porque es roja! ¡Qué hijo de puti! ¡No lo vas a echar, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¡Es roja! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser estos árbitros hijos de puta! ¡Después no! ¡Ayuda a la River! ¡La veo bien a esta! ¡Se ha 30! ¡No pasó mucho! ¡Ayuda a la Barrera! ¡Botó la pelota corre! ¡Eh! ¡Ayuda a la Siete! ¡Amor está! ¡Estilo Nieves! ¡Tranca y Ibai! ¡Cómo pegan, boludo! ¡Lo que ha pegado Ñull! ¡Papá! ¡Termina el primer tiempo! ¡Esto está! ¡No ha habido grandes jugadas de riesgo! ¡No ha habido grandes jugadas de riesgo! ¡Así que bueno! ¡Me parece que está bien el 0-0! ¡Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo! ¡Se tendría que haber ido expulsado! ¡Ese chico Aguirre de Newell! ¡Era una roja clara! ¡Vamos! ¿Al segundo tiempo? ¡Dale! ¡Arranca señores! ¡Ya se juega o no! ¡Sí! ¡Ya se juega el segundo tiempo! ¡Vamos a ver qué pasa con este partido! ¡Che! ¡Está raro! ¡Tiene cara de empate! ¡Pero bueno! ¡Podemos hacer un golcito! ¡Mirá! ¡Hacelo! ¡Hacelo! ¡Ante! ¡Ante! ¡Para! ¡Uy Dios! ¡Sacala! ¡Armanes! ¡Ah! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos un montón! ¡Un montón! ¡Nos salvamos un montón! ¡No! ¡Vuelve a llegar Iván Gómez! ¡Lo había hecho en el arranque! ¡Nos pides! ¡Abierto arriba González Pires! ¡Este largo! ¡Es buena! ¡Tiene una pelota Solari de frente! ¡Solari al arca! ¡Ahí está! ¡Los! ¡Tal 12 el arquero! ¡Abró el correr para River! ¡Qué reaccionó! ¡Bien Solari! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aberta cuánto River! ¡Bueno! ¡20 por 27! ¡Vá el mío! ¡A la meta! ¡Y la 3! ¡Vá el mío! ¡Pasó! ¡Eco! ¡Aaah! 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 ¡Priter es más! ¡Aaah! ¡Poná para la marca! ¡Pitón! ¡Lápide Aguirre! ¡Viene Aguirre! ¡Mésto en el cielo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No llegaba! ¡Ni abraza que de arco! ¡Milabro boludo! ¡Creí que era gol! ¡Boludo! ¡Pero al paro derecho! ¡Saca de arco! ¡Se va ubicando Recalde que levanta el brazo entre el 6 y el 3! ¡Le da con el hombro! ¡Uh! bueno, las dos más claras las tuvo Niebulder se nota la falta de Enzo Pérez ahí está ahí está no, Solari, pegale, hace algo, bien dale, Solari ay, la puta que lo parió muy bueno podía haber sido esta será habrá sido esta la más clara de River un poco más adelante Ferreira hola Pablo Pérez hola Pablo Pérez, ¿cómo andás? todo bien Pablo Pérez todo bien Pablo Pérez este se termina este se termina Rosario va a ser la última del partido y le va a pegar a Aguirre y le va a pegar a Aguirre y le va a pegar a Aguirre cualquiera pero no vamos a jugar Pablo Pérez y le va a pegar a Aguirre y le va a pegar a Aguirre y le va a pegar a Aguirre va a ganar, y le sale a la mano y puede estar sobre Arquero dale, 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 Matías dale, Matías, es la última ahí está, pícasela hacelo GOL 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 la concha de la lona GOL GOL si, papá si 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 la última viejo VAMOS GOL 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 me lo anulen y me muero si, ese habilitadísimo habilitadísimo si, si, si habilitadísimo, así si, 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 si no, no, no entiendo va a ser gol de arriba señores y señores gol confirmado GOL va a ser gol millonario minuto 52 que carajo están viendo en un partido tremendo de gran segundo tiempo se va a terminar el rosario está ganando el punteo del campeonato en el tiro del final tremenda definición VAMOS CARAJO SI Y GANÓ RIVER LA PUTA QUE LO PARIÓ VAMOS RIVER CARAJO VAMOS VAMOS SI CONCHA DE SU MADRE MÁS PUNTEO QUE NUNCA PAPÁ SOBRE LA HORA ES LA ÚLTIMA Jajaja INCREÍBLE TREMENDO TRIUNFO de RIVER TREMENDO TRIUNFO TREMENDO TREMENDO TAL VEZ en un partido que no fue bueno de River que Neubel tuvo las más claras que tal vez River no merecía llevarse los tres puntos tal vez el empate no hubiera quedado bien el partido pero bueno apareció la última apareció Solari que si lo erraba ahí lo mato no sé no sé vamos bueno queridos amigos que final viejo no me la esperaba creí que era la última iba a ser el centro ese de Neubel y se iba a terminar el partido vino la contra y un gol que no que es importantísimo para River es importantísimo estos tres puntos porque el partido se hizo complicado se hizo difícil no sé se terminó de ser fluido de jugar como los partidos pasados Neubel también juega Neubel había tenido las dos más claras pero bueno también se tendría que haber ido expulsado uno de Neubel apenas empezó el partido una patada de Pires gran partido de Pires también ha ganado River chicos más puntero que nunca y quedé mudo mudo literal en una hora no voluma nos vemos chicos dale like suscríbete ganó la banda y es súper puntero 5 4 3 2 1 vamos por la copa chao chau 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 chau